Música Quiero invitar a todos los atlanticenses que no se pierdan el festival Son de Negros aquí en Santa Lucía del 30 de junio al 2 de julio, va a estar espectacular, lleno de música, danza, folclor, tradiciones y alegría, aquí los esperamos Este es un festival que es autóctono, propio de este municipio, un festival que identifica a Santa Lucía en el mundo entero Para nosotros significa vida, significa libertad, porque a través de la danza nosotros expresamos la alegría del campesino, del pescador, una danza guerrera Estos fueron los que nos dieron nuestros ancestros, los negros africanos, y por tal debemos mantenerlos a través del tiempo La invitación es el próximo 30 de junio hasta el 2 de julio, aquí a la orilla del canal del dique Para vivir todos, el festival Son de Negros de Santa Lucía, no solamente la danza, no solamente la música, también las artesanías y la gastronomía No se lo pierdan Música Música